Vamos a orar, 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 ay madre mía, agárralo, agárralo ahí, padre nuestro, padre nuestro, que estás de los 10, Nita casi casi, Nita, ya niña, vamos a arriba, Nita vamos para arriba, ¡Ay, mi madre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, mi madre mía! ¡Ay, no! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre mía! ¡Ay, mi madre mía! ¡Ay, no, no, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Y lo que estoy sintiendo ahí? ¡Ay, ¿y tú no estás sintiendo ahí? Lo que dirías en el corazón, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, madre! ¡Ay, me tímplo en los pies! ¡Me tímplo en los pies! Lo que yo me agarré duro de ahí no salte hasta nunca Mierda loca Míramelo a mano ¿Eh? Míramelo a mano ¿Eh? Míramelo a mano ¿Eh? Míramelo a mano Ay mi madre Ay no, no, no ¿Eh? Para ser mi primera vez Para ser mi primera vez Míramelo a mano 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 Gracias.